Hey muy buenas a todos sean bienvenidos una vez más al canal de Ricky Fútbol, el día de hoy tenemos una gran noticia para todos aquellos aficionados de Monterrey y es que bien el equipo de los rayados estaría bastante interesado en traer a un jugador argentino que a pesar de ser joven tiene las cualidades necesarias para ser explotado en talento y demostrar que tiene un buen nivel futbolístico, se trata del juvenil Franco Soldano, pues es un jugador argentino que ha demostrado que tiene las cualidades necesarias de un jugador delantero y que haría un gran partido en la posición en la que lo requieren en Monterrey, pues Monterrey ha tenido buenos delanteros, los cuales debido a su buen nivel son buscados en otros equipos, pues se puede repetir la historia, se trata de este jugador que está interesado igualmente en llegar a Monterrey, pues sabe que es un gran club y el tener la oportunidad para llegar a este club es muy reducida y el tiene las puertas abiertas, esperando que a lo largo de la temporada pueda llegar este refuerzo argentino chicos hasta aquí la noticia del día de hoy espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más vídeos, esto fue Ricky Fútbol, hasta luego.